Te odio a momentos, te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los supuestos Tentro así a punto a ti, siempre lo intentaría y te dudaría Muchísimas gracias Muchas gracias Señoras y señores Malú Muchas gracias 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 Malú, gracias Escándalo, escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado y no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, vivo mi vida Escándalo, soy como soy Escándalo, no hay quien me pare Escándalo, escándalo No me interesa que te tome por sorpresa Un hombre libre siempre sigo yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Si soy el que decide sí o no Si piensa mal no me tiene preocupado De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, es un escándalo Sol, 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 sol Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, no me interesa Escándalo, es un escándalo ¿Qué más me da? Escándalo, escándalo Nada me importa Escándalo, escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Chau! Con mucha fuerza, con mucho ímpetu, en su segundo trabajo discográfico, una canción llena de ritmo, señores y señores, Invencible y Mota. No me puedo esconder de ti, siempre andando detrás de mí, te voy pisando los pies, tú vas cambiando la piel, y ves del aire que yo respiro, eres intensa lo sé, pero me gusta que estés, haces las cosas siempre a mi estilo, y sé que eres Invencible, irresistible, contigo me siento bien, tan indispensable, incuestionable, que te necesito, ven. Cada noche te vas, me dejas dormir, me puedo acostumbrar a no verte sonreír, si te veo aparecer, es como verme caer, como arrastrarme por el pasillo, Bebes del amanecer, y así pareces crecer, así vuelves a tener sentido, y sé que eres Invencible, irresistible, contigo me siento bien, tan indispensable, incuestionable, que te necesito, ven. Pero eres Invencible, irresistible, contigo me siento bien, tan indispensable, incuestionable, que te necesito, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Te voy pisando los pies, tú vas cambiando la piel, vives del aire que yo respiro, y sé que eres Invencible, irresistible, contigo me siento bien, Tan indispensable, incuestionable, que te necesito, ven. Ver, eres Invencible, irresistible, contigo me siento bien, tan indispensable, incuestionable, que te necesito, ven. Invencible, irresistible, contigo me siento bien, tan indispensable, incuestionable, que te necesito, ven. Bien, bien, buen tema, eh. Muchas gracias. Cañero, ¿no se dice cañero? Bueno, se pueden decir muchas cosas. Bueno, cañero. Cañero, cañero, sí. No me discutas. Álvaro. Bueno, muy buenas noches a todos. Manuel Álvaro Mota. Bueno, de esto vamos a pasar a otra cosa que es más mía. En la que me has metido. En la que te he metido, no, hijo, un artista debe hacer de todo. La primera vez fue un villancico. Sí. La segunda vez que trabajamos juntos fue una canción que compusimos para ti, con lo cual te teníamos bastante controlado. Y aquí me has pillado a mí. O sea, que bueno. Aquí te he pillado mi terreno. A ver qué tal. Nos marcamos un bolero. Vamos. Venga. Oye la confesión de mi secreto. Naceré un corazón que está de cierto con tres palabras te diré. Todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas Y dame tus manos, ven, y toma las mías, que te voy a confiar Las ansias mías son tres palabras Solamente mis angustias salen del corazón Y así como me gustas Ahora tocaría bailar, pero traemos a nuestras chicas y bailamos Y dame tus manos, ven, y toma las mías Que te voy a confiar, las ansias mías Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Y cuanto, cuanto me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias Ahora sigue Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada Una lágrima asomada, yo no pude contener Si busqué por los caminos, como un paria que el destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El valor que representa El coraje de querer Era Para mí la vida entera, como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Sabía Que en el mundo no cambia Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Y yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá